Hola buenas horas tengan todos mis hermanos, mis amigos y mis familiares Hoy le doy gracias al señor por haber obtenido los primeros mil suscriptores Y muchas gracias a todos ustedes también porque son parte de esta celebración He comprendido que tu amor me llegó en el fondo de mí Porque las cosas que han pasado nunca me alejo He caminado tantas veces y tu amor está presente Pero entiendo el propósito en mi vida Desde niño he aprendido que tu amor es bueno Un privilegio que agradezco y ya nada temo Y aunque digan que es mentira Seguiré confiando en ti No me importa lo que piense, el que dirá Cada tiempo con su hora, cada día con su afán Nada pasa por capricho, es la pura realidad Hoy procuro demostrarte lo que tengo para ti Y aunque diga el mundo entero Gritaré Gritaré Porque te amo Porque te quiero Mi vida entera A ti señor Porque te amo Porque te quiero Mi vida entera Mi vida entera A ti señor A ti señor Bueno amigos Bueno amigos ya estamos comiendo la torta Y picándola No se ha gustado Hola les invito a que se suscriban al canal de mi papi Le den un fuerte like Compartan este video Y activen la campanita de notificaciones Para que les lleguen más videos como este Adiós Dios te bendiga Muchas gracias por llegar hasta aquí Muy pronto estaré subiendo una canción de mi autoría Grabado entre Venezuela y Ecuador Nos vemos en el próximo video